¡Atención presente en... ¡Abre! ¡Atención presente en... 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 ¡Atención presente en ¡Gracias! 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 Un aniversario más de nuestra Enseña Patria, ¿no? Por otro lado, manifestar a la opinión pública que el Batallón de Telecomunicaciones Vidaurre celebra un aniversario más de vida institucional. Es así, será una coincidencia, pero esta fecha coincide con el aniversario del Batallón de Comunicaciones, el único Batallón de Comunicaciones en Bolivia, el cual realiza su trabajo enlazando las diferentes unidades del Ejército a nivel nacional. Muchísimas gracias por la entrevista con esta introducción conmemorativa en cuanto a la reseña de esta institución. Natalia, retornamos estudio. La primera insignia boliviana se creó el 17 de agosto de 1825. Desde entonces le damos todos los honores, entonamos el himno, la bandera, y estamos en vivo desde Colorado de Bolivia, precisamente para adelantar este festejo tan importante. Gracias, Miguel Ángel, y con usted en cualquier momento, 8 horas, 7 horas, con 23 minutos.